Hable María, Madre de amor y de bona, Alumbra mi alma, sé mi guía, Madre mía, de mí ten piedad, Sólo tú podrás mis pesares calmar, mis pesares calmar, Amarte, Madre, es mi consuelo, amarte hoy y cada vez más, Madre mía en el cielo, alguna vez te quisiera mirar, Ave María. Ave María.